Una gloria de la actuación, Frances Zondiviela, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Por favor, el honor es nuestro de recibirte aquí. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal estos días en Miami? Muy bien, muy bien. Yo siempre estoy feliz de estar en Miami. Es así, me siento muy rico, muy apapachada. ¿Cómo te sentirás apapachada en México, donde vives hace ya cuántos años, desde el 80 y algo? Y cinco, desde el 85. Es mi segunda patria, siempre lo he dicho. Ahora sí llevo en la sangre a mi España querida y en el corazón a México. Es entrañable. ¿Y vives en el DF? En el DF, vivo, ahí vivo. ¿Y la última telenovela que has hecho la hiciste dónde? En México hice un refugio para el amor, pero acabo de terminar de grabar aquí en Miami con Benevisión Univisión, un rosario. Ah, estupendo, estupendo. ¿Y se estrenará en los próximos meses de este año? Con el favor de Dios, ahí estamos en espera. En un refugio para el amor, recuerdo que hacías el papel como de mala. Como de mala, no, de mala. Se llamaba Julieta. Sí. Era así una villana como muy, así ya sabes, rica, muy exótica, interesadísima, a más no poder por el dinerichis. Sí. Y acá lo que me gusta de mi carrera es que puedes cambiar, ¿no? De un momento, de un personaje al otro. Porque en esta nueva novela que has hecho en Rosario, no eres ya mala. No, para nada, para nada. Mi personaje, que se llamó Teresa, era una mujer divina, enamorada del amor, enamorada de su esposo, enamorada de la vida. Entonces, era el polo puesto a Julieta. Entonces, yo encantada y feliz de hacer ese tipo de personajes. Claro, claro. Y bueno, es que tú eres una actriz con un gran registro, con una gran versatilidad. Y lo mismo haces de mala que de buena. Que de buena y comedia, porque hasta que el dinero nos separe, hice también un personaje maravilloso que era Cuchi. O sea, yo le puse así la Cuchi. Sí. Y era una comedia como en una línea muy fina, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que eso es lo bonito de ser actriz. Que te puedes quitar una piel, poner otra y estar en diferentes actitudes y personajes. Papeles y tal. ¿Y te divierte más hacer de mala o de buena? Me gustan los dos. Siempre lo he dicho. No puedo estar haciendo todo el tiempo mala, mala, mala o buena porque me aburro. Entonces, me gusta estar dando ese tipo de cambios, ¿no? Ya, ya. Siempre y cuando sean así creíbles y me encanta. Me encanta estar así en esa adrenalina. ¿Y te vuelves ahora a México, Frances? Sí, sí. La semana que entra, con el favor de Dios, ya estamos de regreso en el DF. Sí. Pero estoy entre México, Miami, entonces. Vas y vienes, vas y vienes, claro. Para grabar esta novela, Rosario, ¿habrás estado una temporada aquí? Sí, llegué en agosto, a finales de agosto. Terminé de grabar Un Refugio para el Amor y luego, luego tomé el avión y estaba ya aquí grabando. Y en México, ¿vives en una casa o en un apartamento? En un apartamento. ¿Un apartamento? Sí, sí. ¿Vives con algunas otras personas? Con mis dos hijos, tengo dos hijos. Natalia y Emiliano. Y Emiliano, ¿ves? Bueno, he hecho mínimamente mi tarea. Qué bueno que vivas con ellos. Sí, 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 sí. Mis dos hijos preciosos. ¿Qué edades tienen ya? Son una gran bendición. Natalia tiene 25 años. Oh. Está estudiando Derecho y Emiliano tiene 17. Él sigue todavía ahí en la prepa. ¿En la prepa? En la prepa, sí. No ha terminado, no ha entrado a la universidad. No, no, le queda todavía un año. ¿Qué quiere estudiar? Es ingeniero biomédico. Ah, caramba, o sea, quiere estudiar. Claro, por supuesto. Ingeniero. Ya ingeniero a mí me suena imposible. Sí. Y biomédico, ya eso me suena que va a trabajar en la NASA. No, no, tiene algo que ver así como que los que hacen prótesis y máquinas en los hospitales. Ah, sí, debe ser súper inteligente, muchacho, ¿no? Ahí, sí. Ven tus trabajos, por ejemplo, Eva Luna, eres la mamá de Eva. De Blanca Soto, sí, en ese momento, sí. Bueno, un refugio para el amor. ¿Ellos ven tus trabajos? Claro, por supuesto. Los ven. Y son mis mejores críticos, no sabes cómo. ¿Los ven voluntariamente porque quieren o porque se sienten combinados por ti? No, voluntariamente. Ellos si quieren, prenden la tele y me ven, y si no, pues ni ven la novela. Ya. Imagínate, tantos años. Las reglas de mi casa, yo tengo ya unas hijas también mayorcitas, pero yo les digo, si quieren seguir viviendo conmigo, tienen que ver el programa. Ay, no. Sí, soy un poquito en el programa. Eres un poco exigente. Demasiado, un poco ególatra, ¿no? Ok. Sí. No, en mi casa no son libres. Si quieren, me ven, y si no, no. Pero eso sí, cuando hay escenas que quiero que vean, se sientan los dos sin chistar. Y son libres, perdona la pregunta, si es muy indiscreta, pero son libres de llevar a sus parejas y de disponer de un momento de intimidad? No, no, soy como mamá muy estricta. Muy estricta. Sí, muy a la antigüita. No, 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 para nada. O sea que no. No, no. Nada de estar en su cuarto cerrado. No, 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 ¿cómo crees? No, para nada. No, no, y tienen horas de llegar a la casa y ese tipo de cosas. Yo también soy como tú en eso. ¿En serio? Yo soy sumamente, yo soy un policía. Yo instalo cámaras en todos los cuartos. ¿En serio? ¿Tienes cara de que no? Y desconfío mucho de los novios, ¿no? Porque estos vienen de los festivales de música electrónica. Sí, sí. Sí. No, pero son terribles. Terribles, terribles. Y con una felicidad que yo digo, ¿qué pastillas estás tomando tú? Que traes algo raro, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué estás tan contento? No, hombre, hay que... Y te tocan, te tocan mucho. Además, son de los que ahí toquetean. Sí. No, tú haz lo que yo. Entras, los hueles y el cuatro y esas cosas. ¿Ya sabes cómo es el cuatro? ¿Los pones en cuatro? En cuatro. No en cuatro patas. Ah. Yo si hago eso, imagínate. No en cuatro, nada más que levanté una piernita. Ah, ya, ya. Y con los brazos así. Yo decía, realmente, qué rigurosa eres. No, no, hombre. Ojitos, tú los checas. Porque si no, tú no sabes con quién están. Pero es que nosotros somos ya de una generación. Ya somos gente que tiene que estar vigilando a... Sí, claro. A los, pues no, ¿qué pasó ahí? A nuestros hijos. A nuestros retoños. Y que por supuesto, hay que cuidarlos. He notado que en esta época, Francis, los chicos ya no se quieren ir de nuestras casas. He notado. ¿Tú crees? He notado que no tienen planes de irse. No, los míos sí. Ah, sí. Los míos tienen el plan de irse, pero en su momento. En su momento. En su momento. Ahora sí ahuecarán el ala cuando les toque. Ya. Ajá. En mi caso no. No. En mi caso tienen planes de quedarse, quedarse con la casa. Qué rico. Qué rico. Y que me vaya yo. Qué cruel. Están muy instalados. Instalados. Pero, ¿qué edad tienen o qué? Porque de repente me dices, tienen 15 y 14. No, ¿qué pasó ahí? No, ya mi hijo mayor tiene 37. No, sí está un poco grande. No, ya está grandecito. Ay, pero qué lindo, ¿no? Te hace compañía. Sí, sí, sí. Debe ser un rey. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, es el rey de la casa. Pero, bueno, y cuéntanos, cuéntanos, Francis, ¿tú te sientes todavía española o más mexicana que española? Ay, me siento de las dos. Me siento española y me siento mexicana. Obviamente, me jala a los dos lados. Cuando hablo con mi mamá es así que hablo casi diario, que toda mi familia vive en España. ¿Dónde está tu mamá? En Canarias. En Canarias. En Canarias, porque tú eres de Canarias. Sí, toda la familia está en Canarias. Y obviamente vivo en México desde hace... Llevo más años viviendo en México que en España, ¿no? Claro, claro. Entonces, México es así. Lo llevo en el corazón. Te voy a decir algo. Cuando llego a España, este, ¿esto qué es? ¿Por qué la música ahorita? ¿Ya nos van a cortar o cómo está el asunto? Tranquilista eres. Tranquila, tranquila. Nos sugieren eventualmente un corte. ¿Que ya empecemos a cortar? ¿O qué? Perdón, no. Porque si no en el corte, te cuento ya el cuento, porque si no me voy a quedar a media. Ay, perdona, perdona. No, tranquilo. Qué brujedad. Pero no, cuéntanos, cuando llegas a España... No, cuando llego a España, es así. Estoy dos semanas y ya me quiero regresar a México. Es increíble, porque extraño mucho México. Claro. Es maravilloso. Eso es lo rico de estar en México. ¿Te quedas un ratito más por acá, por favor? En tu programa me quedo hasta que tú quieras. Es un gran honor tenerte aquí. Claro que sí. Tenemos que hablar de tu perfume. Ay, sí, de luna, de luna. Y quiero además que lo huelas, te va a encantar. Por supuesto, regresar. Porque es muy rico, huele así a vainilla rico. Pero lo... Lo traje para Silvia. ¿Para Silvia? Sí, sí. Encantadísimo. Le va a gustar. Ahorita lo abrimos. Encantadísimo. Oye, me gusta tu música. Regresamos con Francesc Ondiviela. Ya viene pronto su telenovela Rosario. Y el perfume Luna está ya a la venta internacionalmente. Sí, por internet. Ahora está por internet. Regresamos con ella después de la pausa. Ya volvemos.